Nuestra próxima invitada tiene miedo de que su pareja se vaya con otra por culpa de la abstinencia sexual de su relación. Un aplauso para Mari. Mari, buenas tardes. ¿Por qué tienes miedo de que tu pareja se vaya con otra mujer? Porque yo no le puedo dar lo que él necesita. ¿Qué es lo que él necesita? Hace un año que no tenemos relaciones sexuales, como yo estoy, porque cuando lo hacemos a mí me duele mi parte y yo prefiero irnos a hacer nada con él. ¿Cuánto tiempo lleváis en esta relación, Mari? Mari, ¿has ido al médico? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Que tengo que esperar. ¿Pero que pasarán los dolores o qué tienes que esperar a qué? A que operarme de los estómagos, porque tengo un problema en los ovarios. Entonces, para solucionar el problema de los ovarios, me tengo que primero esperar a los estómagos. Y claro, todo esto es un proceso. Muy lento. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Llevo seis años esperando. ¿Y lo que queda? ¿Y si te sometieras a esa reducción de estómago, te podrían solucionar el problema de los ovarios y entonces desaparecerían tus dolores? Mis dolores. Pero claro, como tiene que pasar. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Tú ya llevas un año sin tener relaciones sexuales. ¿Y no hay ninguna solución, aunque sea momentánea? Nada. Espera. Es lo único que me hice. Mari, ¿tú conociste, estamos viendo ahí esas imágenes, conociste a Juan aquí en el diario? Lo conociste en persona porque os habíais conocido a través de internet, ¿no? De chat. ¿El encuentro fue tan bueno que al mes y medio os fuisteis a vivir juntos? Sí. ¿Y él se fue a tu casa? ¿Con tu madre? Con mi madre. Oye, ¿y qué tal? Bien. Que le echo valor, ¿eh? Irse a vivir con la suegra. Y con mi padre y con mis hermanos. Ah, con toda la familia. Con todo. ¿Y qué tal la convivencia? Bien. ¿En estos cuatro años, no? Porque hacía ya cuatro años. Tres años. Tres años. ¿Qué tal las cosas? Muy bien. ¿No habéis tenido ningún problema? ¿Sois felices? Nada. Solo lo mío. El problema es mío. Oye, de hecho, antes de este problema que tienes ahora, en el tema sexual, tú no habías tenido ningún tipo de relación con Juan. Solo. Bueno, abriste, conociste el mundo, ¿no? Con él. Y muy bien. Muy bien. ¿Y este año? Hace un año que ya empezó los problemas y yo decidí a zanjarlo, así. ¿Y él qué dice? Él no dice nada. Él dice que espera, que espera. Pero el miedo mío es que, como él sale mucho a la calle, es que encuentra a otra persona y me deja a mí. ¿Y por qué no sales tú con él? Porque yo cuando salgo me duro mucho las caderas, me asficio y entonces la gente me mira y a mí me da vergüenza que la gente me mire. Y... ¿Y él por qué no se queda más tiempo contigo, mujer? Porque a él le gusta mucho la vida, a mí no me gusta. Yo soy madre de mi casa. Claro. También tengo mi madre enferma, la tengo que estar cuidando yo. Y tú crees que, juntado, el problema que tú tienes con el hecho de que él sale tanto, ¿no? Y con lo de mi madre. ¿Pero sale por la noche o cómo? No, él sale por la tarde, él dice que va a la biblioteca, que va por ahí a hacer una huerta a ver furbo. Pero como yo no salgo ni lo veo, pues no sé si es verdad o mentira. ¿Y a ti te han llegado rumores de que...? Sí, de las amigas mías que me han dicho, pues yo he visto a tu novio hablando con esta o con la otra. Y... tampoco sé qué cree. Claro. Mari, ¿tú se lo has preguntado a él? Sí. ¿Y él qué te dice? Que no. ¿Y hoy qué quieres decirle? Hombre, que me tenga paciencia, a ver si puede esperar hasta que yo esté bien. ¿Porque tú lo notas diferente, distante? Un poco. Mari, en unos minutos vas a hablar con él, te vas un momentito, ¿eh? Para allá. Nuestro próximo invitado reconoce que le gusta salir y alternar con sus amigos. Por el contrario, su pareja es muy casera, aunque dice que no es celosa. Un aplauso para Juan. Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Cuánto tiempo llevas con Mari? Con Mari, pues ya llevamos ya dos años y pico ya, dos años y medio ya largo. ¿Os conocisteis aquí en el diario? Aquí mismo en el diario. Oye, ¿y ese día que os conocéis, tú en algún momento imaginaste que ibais a llegar hasta aquí? Uf, yo cuando vi en aquel día apareció por la, no me acuerdo la puerta sola que giraba y me puse ya, que ya no sabía ya ni qué hacer. Oye, ¿qué balance haces de vuestra relación? ¿Cómo? ¿Qué balance haces? ¿Estás contento? ¿Eres feliz? La verdad que sí. De momento nos llevamos bastante bien y lo entendemos también muy bien. Pero dices que habéis tenido alguna crisis. Bueno, crisis. Alguna cosilla hemos tenido. ¿Qué cosilla? A ver, ¿de qué tema? De vuestras crisis. ¿Por qué os habéis peleado? ¿Por qué discutís? ¿Por qué habéis estado mal en algún momento? Malamente, hombre. Tampoco malamente. Hemos tenido algunas cosillas. El problema de ella también, más o menos ya.